Bien, estamos en el hospital de nuestra ciudad donde lamentablemente tenemos que informarles a ustedes que ha habido un robo de algo tan necesario y de lo que además se estaba hablando como es toda la renovación de la instalación eléctrica. Bueno, ya le vamos a ir contando a ustedes de qué se trata, qué robaron realmente. Pero aquí están viendo ustedes una caja principal de distribución precisamente de la energía eléctrica a las distintas salas de este hospital. Le vamos a preguntar aquí a una colaboradora, María Elena, qué es lo que estamos viendo acá. Hola, Jorge, buenos días. Sí, mirá, el tema de que por el motivo de que considero que esto la comunidad debe saberlo por una cuestión de que todo lo que se ha invertido y se viene invirtiendo y demás, no sólo a través de la cooperadora sino que a través de la comunidad que siempre está colaborando, ¿no es cierto? A mí ayer me han faltado, estamos reestructurando toda la parte del hospital con la instalación nueva de cableado como ya venimos con el doctor Biela de hace un tiempo y ahora me encuentro de que me faltaban cables de una instalación que se hizo el día viernes. El día viernes se hizo la instalación, se pusieron los cables y hoy faltan, hoy martes, lunes faltan, hoy es martes. Hoy es martes, ayer lunes encuentro que me faltan. Esta caja acá, el cableado que después yo les voy a mostrar que va para la sala de rayos, ese cableado va todo por arriba, por arriba de ahí pasa a la isla que hay acá arriba, todo por el techo, todos estos baños que se hicieron nuevos, también que acá vamos a ver, están los cables acá, para ponerle luz, hay una caja arriba, de ahí eso alimenta acá a los perámetros. Bien, ahora estamos ingresando, ¿dónde María Elena? Esta es la sala de rayos, de los cuales, como te decía, venía todo por arriba del techo, hay una caja, inclusive hay otra caja allá, que es la que después va a bajar el ventilador, todo eso alimenta acá, sala de rayos, la parte de donde haces el revelado de placa, que no sé si vos querés pasar, vas a ver que está todo modificado, ya están todos los cables para toda la instalación donde van a ir los tomas, eso ya está todo puesto, y se iba a empezar a alimentar todo esto, ¿viste? Entonces, de ahí pasa para acá, para el fondo, que era cuando... Es decir, que los cables estaban todos distribuidos por arriba. Estaban todos distribuidos por sector, todos iban a su caja con su respectiva llave, cosa de que si vos tenías un desperfecto acá, no te cortara toda la luz del hospital. Y aparte, para saber, ya sabías dónde vos tenías la falla. Antiguamente no, antiguamente se te cortaba la luz y tenías que empezar a escarbar a dónde. Bueno, y todo esto es más o menos algo así como 60 metros de cable. Esto es 60 metros de cable, encima, inclusive un cable, con un cable bueno, porque esto se compró todo con la parte, asesoramiento técnico del ingeniero de la loche. El ingeniero de la loche, o sea, es un cable que es anti-llama, un cable que es para la alta tensión, digamos, para la tensión que necesita el equipo de rayos, y va a venir directamente alimentado desde el Pilar Nuevo. Y bueno, es un cable que, bueno, comprado por echarte como atención. ¿Y todo este cable estaba embutido, María? Todo este cable estaba embutido por arriba. ¿Para qué lado? No, ¿para qué lado? Para allá. Venimos por acá, perfecto. Eso es. Bueno, todo ese cable estaba embutido. Así no se quiera la cámara. Estaba todo embutido por arriba. Todo embutido por arriba y venía acá. Acá, que acá es donde vos, acá tiene el equipo rayo, acá es donde vos te saca la parte de la parte de tórax, ¿no? Y bajaba acá y cuando llego acá me encuentro de que el cableado no existe. O sea, no sabemos, no se escucharon ruidos, yo estoy investigando con el personal. El horario que estuvo, supuestamente fue entre el viernes a la tardecita, noche, todo sábado, domingo. Porque ayer a la tarde cuando se viene a seguir me encuentro con que no estaba el cable. Cuando se viene a empezar a conectar los cables para empezar a dar electricidad y poner los tomas y todo como corresponde, no encontramos de que nos faltaba el cableado. Y esto es interno, es decir, para ingresar acá hay que tener una llave. O a la caja general que veíamos anteriormente, es así, hay acceso a esa llave, a esa caja general, pero no acá adentro. Si bien acá adentro, digamos, no, dentro de, la puerta estaba abierta por una cuestión de que se está trabajando, y bueno, y por una cuestión que vos no vas a pensar, digamos, de que por ahí pueden entrar adentro y robar, y menos en un hospital. Lo que menos puede llegar, y menos desconfiar del personal, que de última, lo que es una fuente de trabajo para todo. Y el único factor de salud que tenemos, donde todos vamos a recurrir. Que justamente todo esto se está haciendo para que la comunidad tenga un lugar donde recurrir, y que tenga los medios necesarios, y por lo menos que tenga lo básico, ya que somos hospitales de atención primaria, que vamos a recibir, hacer las primeras atenciones, y derivar, por lo menos que se vaya con una placa, con un electro, con una ecografía, que no llegue con las manos vacías, una derivación. Bien, ustedes descubrieron esto el lunes, ayer lunes, es decir, que puede haber sido durante el fin de semana el robo. Sí, tiene que haber sido durante el fin de semana, porque el viernes a la tarde, el viernes a la tarde se puso, el sábado vino a arreglar un calefactor, el señor que trabaja con nosotros, que es César Mendieta, que está todo el día trabajando con esto, guiado por el ingeniero de la Loche, que conoce toda la instalación de todos los movimientos, digamos, de aparte de cableado del hospital, y vino a un calefactor, se dio una vueltita y estaba. O sea que eso tiene que haber sido entre el sábado y el domingo.